...en Junta, nuestras costumbres rejuntan y este floreo yo le trenzo. Dejen un poquito y no me tuerzo, en esta manera campera también florea mi bandera en este verso sincero. Y no me pertenece a mí lo que saco del morral, es del ambiente rural de donde las recogí. Don Zarzo, son cositas que aprendí andando de gurisito y que ahora las transmito a manera de lesiones. Lo que enseñan estos fogones en los libros no está escrito. Aquí están, para deleitarnos con su acordeón, el maestro Leo Godoy, Leo Godoy con toda su gente. Y el payador interioriano, Oscar Agustín Garcilaso. Buena jornada compañero. 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 Si digo, si digo soy el germiano, digo eso y digo más, digo soy americano y viva el chamé, la chamarrita y la libertad. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canta y se llama que no un tala, como amable, canto el compás. Y una calandría lo mira detrás de un carajo acá, le está copiando las notas al brujo de ese lugar. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canto el compás. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canto el compás. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canto el compás. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canto el compás. Llevo la mitad de la sienta, un camón que un ardenal, canto el compás. parece entender sellos uno más Como una cita de fuego encendida de pasión Anda nuestra chamarita, por eso canto de Dios Canta el cajito de barrio poniendo el alma a la voz Venimos del mismo oído, moremos juntos los dos Venimos del mismo oído, moremos juntos los dos ¡Pero qué lindo que han bailado estas chamarritas!